¡Hola humano curioso! Soy Monichita y el día de hoy alimentaremos nuestra curiosidad por completo, con animales que probablemente no conocías. Aquí tenemos un pulpo transparente, aunque no se conoce mucho sobre esta criatura por su costumbre de vivir en los abismos del océano, sí que es impresionante. Su nombre es Vitreletonella riccardi, o pulpo de cristal, un molusco enigmático que puede llegar a medir 45 centímetros. Una curiosidad de esta especie es que son ovovivíparos, o sea que las crías se desarrollan en huevos pero que permanecen en el cuerpo de la hembra. Siguiente. Eso de que las aves tóxicas no existen es mentira. Este es el pito uibicolor, un ave que segrega una toxina llamada homobatracotoxina. La hipótesis que se tiene respecto al por qué tiene esta toxina es que se alimenta de los escarabajos corecine, almacenando las toxinas en todo su cuerpo. Si llegas a entrar en contacto con la toxina puede provocar ardor, entumecimiento, una parálisis, y en grandes cantidades incluso la visita a San Pedro, así que no la toques. Antes del último animal quisiera hacer una pausa comercial para avisarles que he comenzado un cándale en inglés, porque claro que sí, conozcamos a los animales en más de un idioma. Acabo de subir el primer vídeo, si gustan ir a suscribirse por allá significaría muchísimo para mí y me ayudaría a seguir subiendo muchos vídeos para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, ¿qué opinas sobre este animalito? Mezcla entre un venado y un elefante. No te creas, es un saiga y es un antílope, también conocido como antílope estupefacto. Pero ¿por qué tiene esa nariz? La forma está diseñada para poder filtrar el polvo y para enfriar o calentar el aire dependiendo de la temperatura del ambiente. Y bueno, ahora sí, la próxima vez que veas alguno de esos animales sabrás un poquito más sobre ellos. Si el vídeo te ha gustado, compártelo con algún amigo al que le gusten los animales como a ti. Y si quieres, puedes darle me gusta. Y si aún no lo has hecho, eres súper ultra mega doper archirrecontra. ¡Bienvenido a suscribirte! ¡Hasta la próxima!